Le hemos dado seguimiento a la historia desde el día de la desaparición de la enfermera. El pasado fin de semana de nuevo hubo datos importantes. Tras la ubicación del cadáver de una mujer en una zona de retaluleo, creció la posibilidad de que pudiera tratarse de Karina, sobre todo porque su padre y esposo dijeron que llevaba la misma ropa. El Ministerio Público ha sido hermético en este caso. Pocas personas supieron que al cadáver le faltaba la cabeza. Se solicitó la intervención de hombres rana en la zona y después de varias horas lograron encontrarlo. Pero no fue lo único. También ubicaron los documentos de Karina. Este hallazgo prácticamente confirma que se trata de ella. Aunque claro, el ente investigador no lo hará oficial hasta que el Inasif ofrezca los resultados de la prueba científica. Pero para los familiares y amigos de Karina está claro. Esperan ahora que las autoridades confirmen y entreguen su cadáver para ofrecerle cristiana sepultura. La comunidad entera está de luto y tiene miedo. ¿Quién ordena el crimen de una mujer que dedicaba su vida a ayudar al más necesitado? Era la única enfermera del lugar y no entienden por qué. El Ministerio Público busca las respuestas y realiza las entrevistas necesarias para establecer una hipótesis. Un camino a seguir que les permita descubrir por qué mataron a Karina Ivón Mazariegos, la enfermera.